Ahora que está con silencio Que la cama me besa el corazón Os quiero decir adiós Porque ha llegado la hora De que en ese camino no te asigui Me canto por lo que viví No te ores ciego Y vuelve a enamorar Me gustaría volver a verte sonreír Pero mi vida Nunca podré olvidarte Y solo el miento sabe Lo que has sufrido por amarme Tantas cosas Que nunca te dije en vida Que eres todo cuanto amor Y aunque ya me estoy junto a ti Que quedaré desde aquí Sé que la culpa es la cosa Que susurra el bonito Ya no más No hay nada que reprochar Mi demonio sigue en el fondo Es más Y solo bebo Todos los besos que no te di Pero mi vida Y aunque ya no puedo olvidarte Y solo el miento sabe Lo que has sufrido por amarme Y solo el miento sabe Lo que has sufrido por amarme Que nunca me dicté en vida Y eres todo cuanto amor Y aunque ya no estoy junto a ti Vivo ya la mente habrás de este gris Cuero que a veces in your eyes Ho aprendido fin a mi ciudad I'm sorry, I'm sorry. Me voy por el cielo y me voy a creer en amor Nunca me olvides Me tengo que marchar Pero mi vida yo nunca podré olvidarte Porque solo alguien lo sabe Lo que he sufrido por amarte Hay tantas cosas que nunca te dicen mirar Y que es todo cuando vamos Y ahora que ya no estoy junto a mi Desde mi miedo Hasta romperé la noche Yo saludaré los sueños Y espantaré todo No quiero Desde mi miedo Os esperaré Es que vengo Los tesoros Puedes me cuidar Y aunque me acabe Todos a la vez Yo nunca os olvidaré Yo nunca os olvidaré